Hola a todos, yo soy María de Silva y bienvenidos a mi canal Y bueno, como podrán estar viendo en el título del video, vamos a estar yendo a la playa Y este va a ser nuestro primer blog Bueno, voy a mostrarles un poquito las cosas que empaque Este es el bolso que yo me voy a estar llevando con toda mi ropa Aquí se pueden ver unas camisas, bueno esta es una galleta, más camisas, ropa interior Y por acá se pueden ver Y acá un pantalón y un short Y también me voy a llevar este bolsito con mis cosas adentro Y ya les voy a mostrar Bueno, me estoy llevando toallitas Por si acaso No tengo el periodo, pero por si acaso me las llevo Igual, por si acaso me las llevo Tengo mi desodorante Tengo este labial de brillitos Llevo esta bolsita chiquita por si acaso Por si necesito meter algo ahí Este espejito pequeño Ah, miren, ahí estoy yo Llevo este rimel Bien, llevo este otro rimel Llevo este ganchito Por si no quiero ponérmelo en el pelo Llevo líquitas Y un labial Otro labial Y también tengo otras cosas por aquí Ah, miren Sí, tengo más cosas Una colita para el pelo Este... Mal... Pinta uñas Sin olor Que... Por si me quiero pintar las uñas en el carro Bueno, me las pinto Un anillo Y por último Otro labial Eso es todo lo que estoy llevando En este bolsito pequeño Y bueno, también llevo mi cepillo Pero eso no lo metí Ni en este bolso Ni en este bolso Porque mi cepillo es muy grande Y pues no cabía Y bueno, yo ya me puse el traje de baño Estoy el traje de baño Y de mangalarlo Me puse un pantalón negro Y bueno, me voy a llevar unas cholas y ya Bueno, como podrán ver No hay muy buena iluminación Y es que no quise sacar el aro de luz Porque son las 5 y 50 de la mañana Y pues no quiero sacar el aro de luz Entonces pues Tendré que grabar así con esta calidad Iluminación, perdón No calidad Pero tampoco está tan mal Bueno, voy a arreglar Un par de cositas más Y ya les grabo Y bueno, como podrán ver Aquí ya estábamos en camino a la playa Y bueno, como podrán ver Acá estaba comiendo Y ya estábamos en camino a la playa 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 Música Y bueno ya nos vamos de la playa y nos vamos a ir a la posada Música Y bueno ya llegamos a la posada y ahora lo que vamos a hacer es meternos a la piscina Música 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 Y bueno ya nos salimos de la piscina y ahora nos vamos a secar Música Y bueno ya me vestí y bueno ahora lo que vamos a hacer es ir a comprar la comida para comer Música Y mientras tanto yo me como unas galleticas Música 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 Música